pero miren vamos a jugar una partida de los de escuadras acabo de perder una nos acaban de millar 4 a 0 pero yo yo hice seis kills mis compañeros que me tocaron como que no jugaban también yo tampoco sé jugar muy bien pero pues vamos a ver si podemos recuperar esa estrella que acabamos de perder ok vamos a ver contra quien nos va a emperejar y nos empareja con danny con juan y con david fíjese que mucha gente se deja llevar por la ropa y yo me dejo llevar por el nombre por ejemplo miren a no miren estamos iguales los nombres de rival también son feos así de que vamos a agarrar el honguito y vamos a ver si podemos ganar una estrella de señores parejo en bermuda ok perfecto mira aquí estábamos en modo manco modo insano papá bien ya va con su katana y david corriendo como que es naruto se viene naruto ok ahí está uno mira uy yo no sé la gente cómo puede jugar sin moco buenísimo nos llevamos uno ahí ahí van los otros mira uy si pegan viste puro amarillo puro amarillo blanco rojo primera sangre ah me agarró con la araña no la ganaron eh asesinato doble esa araña quien se llevó la kill no me la dieron eh ah no es que fue el otro que la hizo no hey pero cuánto daño hice yo 600 de daño hizo de arranco papá esa araña boss a ver qué skin anda hey está original tu skin papi ese rifle que te carga papi yo estoy colgando hey mi ama ni siquiera tiene skin no que humildad la de kevin que humildad la de fluky que no tiene skin eh vamos a ver si podemos remontar esta partida por acá se va a venir alguien por acá nadie de frente mira de asalto aquí ya se llevaron aquí ya se llevaron allá ¿dónde está? revivirlo, 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 papá revivirlo aquí viene uno, mira buenísima, nos la llevamos aquí aparece, aparece, aparece buenísima ¿dónde está el otro? buenísima asesinato doble la que están, ¿eh? nos ha dado la que están, ¿eh? ok, aquí perfecto aquí agarramos esto esto nos vamos a comprar armas para que vean nos vamos a ir aquí aquí vamos a agarrar esto esto, perfecto ¿qué más podemos comprar por aquí? tenemos honguitos ok así nos vamos a ir sin miedo al éxito esto es sin miedo al éxito, papá uy, mira lo que me dejaron aquí muchísimas gracias bendiciones para el panita que me dejó esa armita miren, ven, qué bonita beautiful y ahora, ¿para dónde agarramos? creo que hemos agarrado mal, bien uy, ahí está una vez vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta porque creo que por aquí está uno solo queda uno con vida, ¿eh? aquí mismo viene a dar ¿a dónde están? esa araña esa araña esa araña te pega, ¿eh? le damos su likecito para que vean que nosotros también la manqueamos, ¿eh? para que vean que nosotros no somos profesionales más que me hayan dado un buen loot perdí todas mis paredes y todo pero no se preocupen ahorita remontamos quiero ver tres vaya, aquí miren esto es lo que yo hago yo veo que David Campo es bueno jugando entonces vamos a ir con David Campo ¿dónde está David Campo? ¿quién es David Campo? es uno de estos, ¿no? es este por acá entonces vamos a ir junto con él porque los dos juntos podemos hacer algo si saben vamos David vamos David tú y yo vamos a hacer los MVP de esta partida los que vamos a llevar este equipo a la gloria mira, aquí se esconde vamos a hacer lo que él hace se esconde por acá uy mi error mi error, ¿eh? ahorita me está puteando porque dice se le escapó el tiro, ¿eh? David no va a venir nadie por aquí, David vamos a ver David aquí creo que vi a alguien por acá, David no, creo que ellos están arriba, David, ¿eh? David 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 se quedó parado, ¿eh? David 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 responde, David uy, mira, ahí está uno, ¿eh? uy no, David se quedó sin internet señores David se quedó sin internet no, David que se venga esa araña no, David Esa pega zona más fuerte Que una infancia allá en No puedo decir países Porque me llevan 3 a 1 David, tú tuviste la culpa Porque se te fue el internet David, yo quería remontar Pero David, dime David ¿Qué te pasó David? Hoy si ya tienes internet David Es que David se durmió gente Y miren los amigos que tenemos nosotros Ellos, cuando Ese Erwin El que nos hace leña Vamos David, podemos remontar esta partida David, yo sé que sí Vamos, come on Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿Y a dónde vamos a perder Una estrella? Ahí está uno, mira David Ay perro Pone pared, perro Corre David ¡Que viene! ¿O no? Buenísima David Asesinato doble David, 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 David Ahí está David David, que no me maten David David Asesinato doble Bueno, ni modo Lo intentamos Bueno Pero perdí mi MP40 Perdí mi MP40 Pero pues Al menos nos hicimos Un bulla Vamos a ver si podemos Compramos otra MP40 Por acá Porque no nos va Algo que van a dar estos aquí Un chaleco Buenísima Aquí todo sirve Todo sirve Todo sirve Ok Tenemos un chaleco Compramos un casco Un honguito Y vamos a ver Que podemos hacer David Vamos David Vamos David Uy Uy Llevas paso David Vamos a dejarle por la espalda Párate David Uy Buenísima Mira Buenísima David Buenísima David Ayúdame David Ayúdame David Ayúdame David 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 Buenísima David Buenísima No hombre David Yo somos un dúo Perfecto Pero si la perdemos Hemos luchado hasta el final Si la perdemos No importa Hoy hice un amigo Llamado David Señores Ok David y yo Juntos ¿Qué puedo comprar aquí? Nada más Oh Longuito David ¿Dónde está David? David No me dejes David David Hija de A cuánto vida Me dejó Casi no la cuento Casi no la cuento Buenísima David Buenísima David No creo No creo que ando viendo yo De más Están desde lejos Están desde lejos Están desde lejos Están hasta Uy ya lo vi uno Ay David Buenísima Ahí Creo que la ganamos eh Ay se me va a parar el corazón Gente David Ay 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 David Parate David Buenísima Buenísima David Manqueándola Hemos ganado la partida Puro manco ¿Quién se llevó el MVP? David se lo tuvo que haber llevado Y ni se lo llevó David Si David es No David Bien jugado David Yo quedé en segundo lugar Tan siquiera O en qué lugar quedé A ver Quedé en Buenísima Segundo lugar Con seis eliminaciones Buenísima David Un gusto haber jugado contigo David Cuídate Y espero volver a encontrar Este punto Ok No 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 Gracias.